Mi Jari realmente está viva, pero eso Sergi no lo sabe En este vídeo va a reaccionar a que ella está viva y encima ella le va a pedir salir Sergi, ¿quieres salir conmigo? Pero hay dos problemas, Nakar y Laia Como ya sabéis, ayer subí un pedazo de vlog donde por fin Martina Ari volvía Y realmente ella no estaba muerta Era una broma porque el calvo es horrible Sí, o sea, literalmente era toda una maldita broma del calvo durante dos semanas de que Ari estaba muerta Y claro, todo YouTube, absolutamente toda la Maximus Squad, vosotros, Ex y Nadia Todo el mundo piensa que Ari realmente está muerta, pero no, está viva Pero claro, la única persona de la casa que no reaccionó a Ari fue Sergi Por lo cual, hoy vamos a intentar que Ari y Sergi se reencuentren Y que de una maldita vez sean novios, pero el problema está en que su amante Laia está en casa Y señores y señoras, ¡bienvenidas! ¡Es Ari después de dos malditas semanas muertas! ¡Por fin ha revivido! ¿Cómo te encuentras, Ari? ¡Súper! Si estás bien, te iba a preguntar una cosita Tú has salido de la caseta del maldito calvo Pero la pregunta más grande de todas es Ari, ven aquí, estás nerviosa por de una maldita vez ver a mi pana, Sergi Sí En el vlog de ayer te presentaste a todos Todos realmente vimos que tú estabas, estabas viva Te puedo tocar, te puedo coger mi pelo Te puedo hacer absolutamente todo El vlog sí Díganos que sigues teniendo el pelo después de haber salido de la maldita caseta del calvo Porque te voy a saber que ha dado calma No olvides suscribiros al fucking, 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 fucking el canal Porque ya sabéis que YouTube bloquea los vídeos para gente que no es suscriptora Es decir, si ahora mismo no te suscribes el vídeo de mañana No lo vas a poder ver Porque de hecho ya por Instagram nos están llegando muchos mensajes Y están harta no me dejan ver los vídeos Harta es que ya tu canal no me aparece por normal Porque no estás suscrito Y te suscribes de una maldita vez Pero bueno Ari, hemos venido aquí a hablar pues del amor De un poquito de tus penas, ¿no? Podríamos decir Vale, pero podríamos decir que tu caída ha sido un poquito falsa El amor es esto Efectivamente, ¿y en qué brazos tú te tirarías? No digo nada No dices nada, pero hay un chico que todavía no sabe que tú estás viva Sergi Ya sabéis que hay un montonazo de polémica entre Sergi, Oliver, Ari, Laia Que es amante de Sergi De hecho Laia está en casa Sí, bueno Entonces, te voy a preguntar algo muy serio Hace dos semanas que lo haces a Sergi ¿Le echas de menos o no le echas de menos? Sí, obviamente Le echas de menos, ¿verdad? Por lo cual Te iba a preguntar algo bastante, pero bastante curioso Te apetece pedirle salir hoy, hoy es un día especial En plan, Sergi reacciona a que tú realmente no estás muerta Que no sé Es que está Laia, está... Y es muy poco bastante Mucha gente A lo mejor imagina que es mi nombre Guay Vale Y si viene Oliver, ¿qué pasa? Pues que se van a pelear a otra vez Bueno, pues que se peleen Pero que se peleen Pero tú puedes hacer... ¿Qué? ¿Letty se ha tu novio hoy? Pues sí puedo Pero es a Laia ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor le dije que es a Laia y a mí no Pues, a ver, Ari Otra vez estamos con las rayadas de las chicas Pues sí, normal, es que si me pides a la de las chicas Oye, la rayada de las chicas Pues normal Si tú le pides salir a Sergi y te dice que no Pues voy a quedar como un brócoli No vas a quedar como un brócoli Vas a quedarte sin novio O sea, te vas a quedar en la misma situación que ahora Entonces no va a pasar absolutamente nada Sí que va a pasar que a lo mejor dice Me voy porque mía, porque no me interesa esta Porque no sé qué, no sé cuánto Y está Laia, me voy a su cosa y ya no sé qué A ver, Ari, a ver, a ver, a ver Cálmate, cálmate Te lo digo en serio ¿Tú quieres que Sergi sea tu novio? Sí Entonces, Ari, hoy le vas a pedir salir a Sergi Hoy es el día de que va a reaccionar a que tú realmente estás viva Por lo cual, Ari, hoy va a ser el día en que tú te conviertas en la novia de Sergi Después de hablar con Ari, vamos a hablar con Sergi Claro, la cosa es que Sergi no sabe que Ari está viva Por lo cual vamos a preguntarle disimuladamente si realmente él la echa de menos Si está enamorado de ella o de Laia Y vamos a sacarle un poco de información ¡Viva el McDonald's! Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás riéndote tanto? Porque estoy leyendo el mejor libro Pues ya lo sé que es el mejor libro Ya muchos os habréis leído el libro, pero yo tengo que salvar el mundo Y hay gente que, pues que, bueno, pues que siempre me molesta Se podría decir que me molesta Entonces yo me cabreo y cuando Está cabreado, es un harta Que no es harta, es un harta agresivo Eh, Big Kitty, eh, Big Kitty ¿Veis a Big Kitty? ¡Pero se le ha negalado a Nadia! No, yo se le ha negalado a Nadia Ah, pues entonces ¿por qué la tratas así? Pues yo la trato bien, Big Kitty ¡Mira qué culo! Estoy enfadado A ver, tranquilo Chavala, tranquilo, eh Tranquilo, eh A ver, Sergi, una cosa ¿Tú echas de los Ari? A ver, no me hables ahora de Ari ¿Por qué? Eh, aquí te habéis como a Big Kitty ¿Pero por qué? Porque yo no quiero hablar de eso ¿Pero por qué no quieres hablar de Ari? Porque está muerta Está súper bien Pero... Ya sé que está muerta, Sergi Pero yo tengo una pregunta Bastante interesante para ti ¿Tú la echas de menos? Sí Bueno, yo creo que igual que todos La echamos mucho de menos, Sergi Pero... Siéntate conmigo, Big Kitty Te voy a decir un par de cosas En la vida, Sergi Hay situaciones Que no nos gustan a absolutamente nadie, Sergi Pero... Imagínate que Ari revive, ¿vale? ¿Tú con quién te quedarías? ¿Con Laia o con Ari? No sé, es que tengo cosas en la cabeza Estoy con... Con Laia Vale, o sea que tienes el lio mental Otra vez de las chicas, ¿no? Explotado ¿Estás explotado de la mente? Sí Bueno, pues te vamos a dejar aquí siguiendo... Leyendo el libro, ¿vale, Sergi? Sigue leyéndolo que veo que estás apuntado a acabarlo, ¿no? Ya voy por la página 145 Bien, bien, bien Pues te quedan solamente 15 páginas para acabar Muy bien, Sergi Me parece muy bien Sergi ahora mismo está con Laia Pero también, si estuviese Ari Pues también, entre comillas, estaría con Ari Tiene un lío en la cabeza espectacular Por lo cual vamos a buscarle Hacerle la mayor sorpresa de su vida Y que Sergi, el suscriptor, reaccione a que Ari Su a lo mejor futura novia Si Laia no se impone de por medio No está muerta Laia, Laia, Laia Hemos venido aquí a hablar contigo de un tema bastante Pero que bastante, 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 bastante bueno, Laia Así que vente aquí Porque tú y yo tenemos que hablar Sobre todo si no quieres que yo me enfade Como el maldito Gengar que llevo ahora mismo en el fucking cuello Me vas a tener que responder a todas las malditas preguntas Estás lista para el interrogatorio de la maldita policía Y la policía nunca se equivoca La policía nunca se le miente La policía nunca se la engaña Porque la policía siempre encontrará todo, 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 todo A ver, Laia ¿Cómo te sentó ayer que Ari reviviese? Muy mal ¿Por qué? Porque no me hace gracia que esté con nosotros Ah, o sea, no te hace gracia que Ari esté entre nosotros, ¿no? En plan, que esté aquí físicamente en la maldita casa que haya vuelto Pues no Le quieres muchísimo a Sergi, ¿no? Habéis estado dos semanas aprovechándolo mientras que Ari no estaba, ¿no? Es que Ari da siempre por culo cuando está con nosotros A ver, da en vuestra relación, ¿sabes? Es que tenéis ahí un trío amoroso raro ¿Qué trío? O sea, tenéis un trío amoroso y es extraño Que Ari no hace falta que esté con nosotros Hombre, si yo no te digo que Ari hace falta o no No, pero estáis como muy comidos de la cabeza, ¿no? Sergio, que no sé qué Que Sergi es mío Vale, vale, Laia Yo entiendo que sea tuyo Que yo entiendo que sea tuyo Y que tú quieras que Sergio sea tuyo Pero... ¿Qué pasa si se desenamora de ti? Pues que lo vuelvo a enamorar O sea, estás segura de ti mismo Y que Sergi va a seguir estando contigo Pues muchas gracias, Laia Yo me voy Muchas gracias por contestarle a la policía Me parece un poco raro Que Laia esté tan autoconvencida De que Sergi se va a quedar con ella Mi misión es juntar a Sergi Y a Ari en este vídeo Y que sean novios ¡Nakar, nakar, 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 nakar! ¡Nakaristo! ¡Vengo con una concha! ¡Igual que la concha de tu madre, boludo! ¡La concha de que te murió! El caso, nakar, es que... Bueno, tú ya sabes que ayer realmente descubrimos Que Ari no estaba muerta Sí, lo sé, lo sé Tócalo Y... Bueno, ayer reaccionamos todos Menos... Sergi Pues es verdad, Sergi aún no sabe que está viva Sergi no sabe que está viva Bueno, mejor que no lo sepa Que vuelva Oliver No, no La cosa es que... He hablado con Ari Ari dice que quiere pedirle salida a Sergi en este vídeo Y Sergi dice que está al 50-50 El amarao ¿Telaya? ¿Pero qué dices? ¿Y no? ¿Cómo que vas a salir con Sergi? ¿Pero tú estás tonto? ¿Qué te pasa? No, no, no Baja mucho contigo Esto es para la tuya El Team Oliver es mejor El Team Sergi no vale para nada Es de tontos Es por tu culpa Es de tontos Bueno, pues yo seré un tonto Seré un tonto Es de tontos Es de tontos Le comes la cabeza a Ari Que no le come la cabeza a Ari Simplemente están diciendo sus malditos sentimientos, Team Oliver Están diciendo sentimientos, Team Oliver Vale, 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 vale Vale, algo que quieras Sergi está rechazando a tu hija Tú no entiendes que está... No está rechazando a su hijo de nadie Está jugando con el Madrid y con el Barça Y lo que va a pasar es que va a salir con el Madrid que es tu hija Y luego va a venir el Barça Y lo va a robar Se lo va a fichar Eso es lo que va a pasar ¿Y sabes lo que va a pasar? Que tu hija se va a poner a llorar Y va a ser culpa tuya Y siéntete culpable porque eres un mal padre Y una mala persona Siéntete mal Siéntete mal Oliver no hacía esas cosas Oliver no hacía cosas malas Oliver era una buena persona Y sigue siendo una buena persona De hecho, chicos Me comprometo a que pronto Venga Oliver a casa Y le va a dar guerra Tanto a Ari como a Sergi Como a Laia No te extrañes que a lo mejor Oliver intente ligar con Laia Solo te digo eso Ahí te lo dejo Ahí te lo dejo Yo me voy ¿Sabes con quién me voy a hablar? ¿Quién? No te lo voy a decir Lo dejo ahí en el aire No lo vas a ver nadie Voy a evitar que Sergi y tu hija sean novios Besitos Vale Micah se ha puesto como siempre Súper mega ultra Súper tetra Mega Súper Súper raro Como siempre que le abro a Ari Y Sergi siempre se pone como muy agresivo conmigo Pero no pasa nada Nosotros sigamos con nuestra misión Y vamos a darle una sorpresa Súper pero que súper grande A Sergi Absolutamente todo esto Se lo vamos a contar a Sergi A ver qué es lo que opina Y después por fin Ari aparecerá Dentro de esta habitación Para ver cómo Sergi reacciona Así que vamos Eh, hola chicos ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sergi va ¿Pero por qué está mal? Está muy triste por Ari ¿Pero por qué está triste por Ari? Está muerta Ay, no sabemos que está muerta ¿Pero es qué? Míralo Sergi Sergi ¿Qué? ¿Qué? Es mal tarta Joder, Sergi Es que estás todo el día así, tío Os voy a contar un poco, ¿vale? Acabo de hablar con Laia, ¿vale? El caso es que, bueno, pues le he preguntado si ella te quiere Y me ha dicho que un 12 sobre 10 Que te quiere muchísimo y que eres solamente suyo y tal, ¿vale? Claro, porque es verdad Yo también la quiero Ah ¿Entonces por qué estás triste? Porque también no gusta Ari Ajá, o sea que estás ahora mismo con la edad del pavo, ¿no? 50-50 Ah, estas son 50-50 ¿Qué pasa si de repente Ari revive y te pide salir? ¿Qué? A lo mejor le diría casi igual A lo mejor le diría que no Bueno, Sergi Te vamos a seguir dejando con Max, ¿vale? Y Martina, si puedes venir un segundo conmigo, ¿vale? Por favor Vale, Martina Hay que planear tú y yo y Ari Una sorpresa súper grande para Sergi ¿Para qué? Pues se emocione un poco Porque sí, claro Imagínate que tu padre muere dos malditas semanas Y de repente resulta que está vivo ¿Tú cómo te quedarías? Pues... Estarías flipando Es que no, no sé Es que es muy fuerte para imaginar Estarías flipando, ¿verdad? Por lo cual Vamos a intentar causar una sorpresa Es espectacular Por lo cual ¡Ari! ¿Qué estás haciendo ahí? Pues nada, vas terminando ¡Ari, ahí, Ari! Bueno, que sí, que sí Que no nos importa Me está llamando Utti Julia Y me acabo de decir Hola, Arta ¿Sí? Que tenemos que darle una sorpresa a Sergi Para que sepa que tú estás viva ¡Oh, vale, vale! ¿Cómo vamos a hacer eso? No sé, como tú quieras A ver, yo Lo que tenía planeado, chicas Es que cojamos tu diario Apuntemos rollo Hola, no sé qué Querido diario Realmente Pues me lo estoy pasando muy bien En la caseta del calvo Y que pongas la fecha En plan rollo de Antes de ayer, por ejemplo Y dejar el diario Rollo por ahí En plan Como que no quiere la cosa Y que Sergi abra ese diario Porque Sergi es un hombre muy curioso Y que sospeche de que tú realmente estés viva Que tenga una posibilidad Vale, vale, vale Y luego A lo mejor os dice Ari está viva No sé qué Vosotros hacéis los tontos Sí, sí, nosotros como ¿Qué dices? ¿Se habrá equivocado de fecha? No, Odi, Odi ¿Tú crees que hay que jugar con esas tonterías? Claro, se habrá equivocado de fecha Yo que sé cualquier cosa Y después Ya realmente tú Aparecerás Así por sorpresa Para ver Cómo realmente reacciona Sergi Pues Ari Yo pondría algo como Bueno La verdad es que últimamente Me va bastante bien la vida Y estoy en un lugar bastante Pero bastante cómodo, ¿no? O algo así En plan Para que Sergi se piense que A lo mejor el lugar cómodo Sea el cielo En plan Que estás muerta de verdad Y yo pondría rollo He hecho de menos a todos Pero bueno Y después un corazón gigante ¿No Martina? Sí Pondría algo así Rollo Medio muerte Y medio no muerte ¿Sabéis? Os he hecho de menos Pero aquí estoy bien Sí, algo así ¿Sabéis? Y si ponemos ahora tipo Pero ahora Estoy donde debería estar Sí, algo así Pones En plan Carta un poco Un poco rara, ¿no? O para Un poco de muerte esta carta Y ahora pon la fecha Hoy estamos a día 5 Si no me equivoco Sí, estamos a día 5 Bueno, pues Pon 3 del 07 Como que lo has escrito Hace dos días, ¿vale? Y perfecto, perfecto, perfecto Por lo cual, chicas Yo ahora mismo Entraré a la habitación de Sergi Y voy a dejar el diario aquí Y él sabrá que este es tu diario Y dirá Arta, ¿qué estás haciendo con el diario de Ari? Y yo le diré Bueno, no sé qué Yo me voy al baño Y claro Seguro que le picará la curiosidad a Sergi Porque es que nunca ha leído el diario de Ari Con lo cual Vamos a ver lo que pasa Eh, me acabo de dar cuenta De que Sergi está real Que está dormido Sergi, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Mamá, déjame ¿Cómo que mamá? Que yo no soy tu madre Sergi, levanta Vamos, champion Hombre Ánimo Hoy tienes Hoy ¿En qué estabas pensando Mientras que estabas durmiendo? No sé Está rayado, ¿no? Sigue rayado Bueno, pues Sergi Yo me voy a ir con la cámara, ¿vale? Vale, pero déjame dormir Vale, Sergi Pues te dejo dormir Como siempre, ¿vale? Venga, hasta luego Perfecto Sigue el diario detrás de la Big Kitty Por lo cual vamos a ver Cuando se le mande a Sergi Cuando mueva la Big Kitty Cómo reacciona Aquí está el diario Chicas, vale, perfecto Sergi ahora mismo está reaccionando al diario O sea, creo que se lo ha dejado caer Y creo que se ha dado cuenta De que básicamente el diario se me ha caído Yo me he despertado harto Hola, Big Kitty ¿Qué hace el diario de Ari aquí? Esto te sale Y cuando Sergi acabe en el diario Lo que vamos a hacer Es que yo voy a entrar Y le voy a decir Bueno, no sé qué Tranquilo Vente tú a mi habitación Vamos al baño Tranquilo Te lavas la cara ¿Qué hay? Diario de Ari 3 de julio de 2022 Eso es como hace dos días Ari está viva No, no, no Es la versión del carro Y claro, tú dirás ¿Hata? ¿Qué sentido tiene que traigas a Sergi al baño? Y es que Básicamente Estaré yo Adivina quién va a estar detrás de la maldita puerta Yo ¡Ari! Estoy mejor de los que me esperaba En un lugar mejor Hecho de menos a todos los que están conmigo Pero ahora estoy ¿Dónde me pertenece? Él estará flipando Estará en shock A que sí Martina Y después ya Le pedirá salir Enfrente de Laia A ver Cómo reaccionan Los dos Pues bueno Ari Te dejamos aquí ¿Vale? Vale Adiós el tema así Vale, voy a cerrar la puerta Bueno chicos Tengo muchísimas ganas De ver a Sergi La verdad A lavarte la cara Y tal ¿Vale? Hola ¿Qué? No Está llorando Está llorando Está llorando Está llorando No Sergi Abraza No Le está quedando shock No Tenemos que decir Sergi Que sí Está viva La puedes tocar La viva no es un espíritu La puedes tocar Sergi La puedes tocar Joder Qué buena broma De hecho Es que La broma Nació Por nosotros Te lo juro Por mi madre Que la broma No ha sido nuestra idea Ella Y el maldito calvo Comer ratas Nos hicieron una broma Pero ¿Te acuerdas de ayer Que te dijimos Que bueno Pues que tú No reaccionaste A una cosa Pues resulta Que sí Realmente Habla que tenías Que reaccionar A ella Entonces Te hemos ¿Para qué me dejas Con la intriga? Pues porque No fuese más épica Que sí Chicas Sí Por eso Hoy te he estado Preguntando Todo el rato Sobre Ari ¿Sabes? Qué pasaría Si la hayas Si Ari No sé qué No sé cuánto Por lo cual Sergi Bueno Yo voy a Pensármelo Gracias Martín Ahora el primer paso Está solucionado Sergi sabe que estás viva Vale ahora mismo Está en shock Vale Entonces La cosa es que yo Le pediría salir Pero enfrente de la Aya De la Aya 100% Por lo cual Ari Tú tienes que ser Muy pero que muy valiente Para hacer La decisión Más importante De tu vida Soy super Ari Salir O no salir Con Sergi Salir Y se lo vas a tener que pedir Enfrente de la Aya ¿Qué? 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 Tú eres un mentir Te vas a ir con Laia Ya me lo he dicho ¿Qué? Es que dices Es que dices Te vas a ir con Laia ¿Eh? Señores suscriptores Señores suscriptores Todos sabemos que Sergi Se va a acabar yendo con Laia Y va a dejar Ari Con el corazón roto Todavía no lo sabemos Todavía no lo sabemos Todavía no lo sabemos Me vais a apoyar todos Todavía no lo sabemos Os vais a arrepentir De haber sido del team Sergi Todos Pero bueno Sergi ¿Tú cómo está? Estás bien ¿No? Anacar está a punto de morir Pero bueno Anacar eres un maldito perdedor Nosotros somos los malditos ganadores Yo solo digo que ya veréis Pero bueno Anacar Tú te puedes ir ¿No? Echamos a Anacar ¿Qué haces Anacar? Pero te está llevando tus libros ¿Qué haces Anacar? Y la maldita quinta edición Esto embargado ¿Sabes por qué me lo llevo? Porque es el mejor libro del mundo Y todo el mundo lo quiere Y lo quieres vender por la calle Para sacarte dinero Sí, voy a vender los libros Adiós Anacar Adiós Anacar No, 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 no Tú no te puedes ser Deja los malditos libros ahí Sergi Entonces Sergi Te voy a preguntar una cosilla Dímelo ¿Tú crees que hay un posible amor Ya que ahora ha vuelto Ari Entre tú y ella? Eh A lo mejor sí A lo mejor no Bueno a lo mejor A lo mejor A lo mejor Sergi Vete a mi habitación normal Me la suda Sergi Me la suda Me la suda Venga a hacer una cosa Sergi dame las manos No Quedas detenido No Quedas detenido No Alta Alta No Alta Hace daño Sergi detenido Venga Ahora cómo vas a ir a ligar con Ari Mira Toma 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 Ven bien Tú corre Tú Corre Repita mi habitación normal Reúna a todos ahí Sergi Sergi ¿Qué haces aquí? No sé qué está pasando ahí Escucha nada No tengo ni idea de lo que está pasando ahí Pero la verdad es que es Contra, contra, contra Primera La mano La mano La mano La larga La larga Mano larga Cállate Uy, no le antes Te ha chocado Es que vas Uy Simo No entiendo nada de Sergi Bueno Sergi Acabas de venir Quiero decirte una cosa muy importante para mí No sé si puedes decir que sí Pero bueno Mejor no me enrollo más Sergi ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? La ya Lo siento Pero Acepto Tenemos un nuevo romance oficial Así que yo terminé el vlog bastante pero bastante feliz Ellos dos son ahora mismo novios Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Dale un like Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Las redes sociales están absolutamente todos los tenéis en la descripción Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal